El aplauso fuerte a la quinceañera, el aplauso fuerte, como lo hizo en este momento, a la El señorito Cals. Más fuertes los aplausos, más fuertes. Hermosa bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo, si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos la pena, no te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llama inquieta, dulce ador en mi consuelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblan mis apuestas. Hoy tu tierra marchita y eterna, de nacerá toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna, roba besos y da primaveras. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros, son la llama inquieta, dulce ador en mi consuelo. Mexicana mía, preciosa María, no te olvides nunca, que eres poderosa. Que a tu manto pasión colorida, yo le canto a toda la vida. La 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 la, la 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 la. Música 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 Aplausos señores, aplausos fuerte! Música 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 Gracias por ver el video.